Para nosotros, deben hacer que te traiéndolas para por arriba Venga, venga, venga La vamos a mandar aquí en la mesa, ponla por favor O sea, no, espérate, espérate ¿Cómo se llama eso? Mamá, mamá de presa ¿Ama tu mía? No, yo, yo Ella está ahí, ¿cómo que eso? ¿Por qué le dices eso? No, está muy rica Esa está cañona, venga, está ahí Suscríbete, dale me gusta y comenta.